Por segunda vez en la semana, el Papa Francisco se refirió a la situación penal en la Argentina. En su habitual recorrida en la Plaza de San Pedro, se dirigió al Procurador Penitenciario de la Nación, Francisco Muñolo. Fue con palabras muy sencillas, pero le reclamó que se haga algo para que en las cárceles en Argentina y en todo el Servicio Penitenciario Nacional, los presos efectivamente puedan reeducarse. Que puedan ser reincorporados en la sociedad tal y como lo establece la Constitución Argentina y que no vivan como están viviendo. Pidió un garantismo sano. Estamos en comunicación vía Skype con el juez de emisiones. Me dicen chicos por acá por favor el nombre del juez, es una nota que ha salido en el... Mario Giuliano, perdón, doctor, que ya nos está escuchando en línea. El doctor es uno de los jueces más conocidos como garantista. Ha sido, lo hemos entrevistado muchas veces por sus medidas en los tribunales donde trabaja. Y queremos saber cuál es su opinión, doctor. Gracias por atendernos nuevamente y disculpe que recién no tenía su nombre de pila. Pero quería saber cuál es su opinión sobre estos dichos de las últimas horas del Papa Francisco. No, no, realmente lo veo de muy buen grado estas opiniones que nada menos que el Papa, el sumo pontífice, se haga cargo de la situación de las personas privadas de la libertad en la República Argentina. Esperemos que realmente sea una señal de alerta fundamentalmente para aquellas autoridades que tienen en sus manos la posibilidad de mejorar las condiciones de detención que ciertamente son absolutamente deplorables en términos generales y que imposibilitan cualquier intento de resocializar a los presos según lo que manda la Constitución. Claro, incluso era más específico el Papa porque decía, me cuentan que hasta hay ventanas pero que no las abren y que se mueren de calor, los están arruinando. Y efectivamente lo que está sucediendo con el Servicio Penitenciario Argentino en los últimos, no sé, décadas, es eso, que el preso cuando ingresa termina saliendo más delincuente que rehabilitado, ¿no? Sí, habitualmente se utiliza esa frase que la cárcel es una escuela de delincuencia. Realmente yo creo que este es en muy buena hora que la sociedad argentina comience a plantearse este tema. De nada va a valer que se modifique códigos penales, que se incrementen o disminuyen las penas, si continuamos mandando a los individuos a ese infierno, donde realmente es el mundo de la sin razón. Como usted bien decía, digamos, en verano no se puede soportar el calor, en invierno no se puede soportar el frío, es una cosa realmente invivible. Doctor, de lo que usted observa en la tarea diaria, ¿no?, ¿cuál es la posibilidad que tiene un preso hoy en el sistema penitenciario actual de reincorporarse, de reinsertarse en la sociedad? No sé si tiene un porcentaje de los presos que usted ha mandado a la cárcel o de los procesados o condenados ya que están cumpliendo, purgando su condina, sobre cuáles se han logrado reinsertar de una manera sana en la sociedad, ¿no? La regla general es que la reinserción no se produce. Excepcionalmente tenemos casos de individuos que, bueno, tienen la posibilidad de regresar a la sociedad e incorporarse a una vida útil. Esto no se logra como consecuencia de la vida carcelaria, pero también tenemos que señalarlo que la sociedad, nosotros, los ciudadanos, los que tenemos la posibilidad de darle un lugar a la persona liberada, difícilmente lo hacemos. Existen enormes prejuicios todavía en la sociedad argentina respecto de los liberados, se les dificulta enormemente la posibilidad de insertarse en el mundo laboral, en el mundo social, y esto contribuye a que las personas que han atravesado por la cárcel vuelvan a delinquir. Estaba el otro día viendo una película que, si bien es ficción, mostraba cómo era el sistema carcelario en Estados Unidos, más allá de que es el lugar en el mundo donde hay más presos en cárceles, se veían los asistentes psicológicos que trataban a los delincuentes para poder justamente volver a la vida y, de una manera sana, no volviendo a los vínculos que tenían antes, y los seguían incluso una vez que egresaban del penal, ¿no? Un acompañamiento. Claro, un acompañamiento. Yo pensaba, digo, qué utópico que suena esto en el servicio argentino, o sea, no existe este grupo, o sí, en el patronato de liberados, por ejemplo, ¿existe este cuerpo de profesionales? Son realmente esfuerzos individuales, no existen los recursos materiales ni humanos para poder llevar adelante estas tareas, ¿no es cierto? Realmente, yo creo que en este momento la cárcel está convertida meramente en un depósito. Y esto también, otra reflexión adicional, debería hacernos plantear como sociedad la cantidad de presos que queremos, que podemos tener. Seguir encarcelando gente en estas condiciones no tiene finalidad útil, es muy caro para la sociedad, para los ciudadanos que contribuyen con sus impuestos. Si nos ponemos a sacar la cuenta, realmente nos sorprenderíamos los que sale cada preso a nosotros, a los contribuyentes, finalmente. Doctor, la persona común tiene una reacción, que es que los delincuentes delinquen porque saben que no van a ir presos, y porque saben que si van presos salen rápido en libertad. Y eso está muy instalado en la sociedad. Yo quisiera saber de su diario Accionar si es así. Sí, yo no la percibo, esta sensación que usted señala, pero no hay sistema en el mundo que pueda encarcelar a todas las personas que delinquen. Realmente esto es materialmente imposible. Hay que hacer una selección inteligente. Realmente, bueno, yo creo que tienen que estar presos en el sistema de vida que tenemos aquellas personas que cometen los delitos más graves. Para las personas que cometen otro tipo de delitos, quizás no tan trascendentes, tenemos que encontrarle otra solución. Tenemos que encontrar una respuesta alternativa, soluciones distintas a la cárcel. E insisto, la cárcel, reservarla para los delitos más graves. Porque si no, no hay posibilidades materiales de sostener un sistema en estos términos. Doctor, muchísimas gracias por esta comunicación con Infobae TV. Muy amable, ¿eh? A ustedes, buenas tardes. ¡Gracias!